Las mejores jugadas del deporte llegan a la Ciudad al Día. Soy Malena Segovia y desde el miércoles 28 de abril te traeré información deportiva local, nacional e internacional. Notas, entrevistas especiales y un resumen semanal para los apasionados y las enamoradas del deporte como yo. Acompáñenme en Deporte al Día solo por la Ciudad al Día. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube.